Uno de los actores, amigo mío, me dijo, espérame, 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 y me dijo, ¿sabes qué? Te están haciendo un amarre. Y yo, ¿cómo? ¿Un amarre? Me dijo, sí, te están haciendo un amarre. Y existía, en ese camerino supuesto, estaban tres botellas de agua puestas como en el triángulo frente a mis fotografías. Y entonces él me explicó que esa agua que estaba en las botellas era el agua que sobraba de cuando yo tomaba en las escenas. Se suponía que yo tomaba de cuenta un whisky y lo tomaba. Entonces, parece ser que lo recogían, recogían toda esa agua. No tengo claro por qué razón. Y entonces la ponen ahí y me dijo, y tiene que haber por aquí algo. Y efectivamente arrancamos el tapete, pero arrancado, porque estaba engrapado en el piso. Y abajo tenía una como cruz de estas estrellas, ya sabes, raras. Y tienes que ir con un brujo blanco para que te desaten y todo. Y fue cuando todo esto que les conté, que me dijeron, alguien me dijo a mí, incluso en un momento dado fui con una persona porque una de las actrices me llevó y me dijo que traía pegado un muerto atrás. Y yo dije, ¿cómo que traigo pegado un muerto atrás? Y este... Y bueno, pues yo viví un tiempo así. Posteriormente, el actor aseguró que en algún momento llegó a pensar en dedicarse al sacerdocio. Yo fui creado en la religión católica. Incluso estuve tres años en un seminario, estudiando para sacerdote. Hace muchos años, muchos años. Y bueno, pues un día me di cuenta que no era esa mi vocación. Yo te puedo decir que yo acabo de tener una pérdida muy fuerte, dos, de dos mujeres a las que yo amaba profundamente, mi madre, mi esposa. Y pues me encantaría, me encantaría de verdad creer y tener esa fe como para saber que un día te vas a reencontrar con tus seres queridos. Y hablando de su esposa, Christian Bach, Zurita afirmó le gustaría volver a platicar por unos momentos con la fallecida actriz. Ojalá que yo pudiera volver a platicar con mi mujer o con mi mamá. Sería maravilloso. Digo, no sé, a lo mejor. Espero que no se me aparezcan muertos, sino como vivos se sientaran a mi lado. Pues a lo mejor sí primero diría, ay, pues no, o sea, qué onda, pero pues estaría padre, ¿no? Estaría padre que pudiera uno de alguna manera. Creo que todas estas gentes, estas personas, perdón, que utilizan mediums y cosas así, como que intentan es volver a tener una plática con un ser querido. Más allá de la práctica o quien recurre a esto de los mediums, yo sí creo que el anhelo compartido de quienes hemos perdido a alguien es volver a verlos. Sí, sí, amiga, pero a mí me queda muy claro, yo también, cuando mi papá murió recurrí para mediums, santeros y más, finalmente nunca más. O sea, Dios no se equivoca. Cuando la gente se va, se va, no regresa. Claro, pero... O sea, pero yo respeto. Claro. Porque la señora Talina Fernández, ella dice que hay una, no sé qué, Bertoldi de New Jersey, que la pone en contacto con María. Está bien, si ella lo cree así y la hace feliz, qué bueno. Exactamente eso iba, quizá el buscar un poco de paz, que le ayudó a la señora Talina, porque incluso ella nos lo platicó, el hecho de que hizo esto con la medium y que según lo que ella vivió, fue platicar con Mariana y que le dijo muchas cosas, que obviamente le hizo creer que si era Mariana, porque le había dado datos muy específicos, que solo Talina y Mariana sabían. Y si les da paz el poder hablar con una persona fallecida, yo creo que es válido, así como lo dice el señor Humberto Zurita, me encantaría hablar con mi mujer, ojalá que fuera posible y muy respetable si ellos creen en esas cosas. Entiendo que, entiendo, dicen, yo no lo conozco ni quiero conocer a esa gente tampoco, que hay gente especializada en eso, que el FBI, dicen, he oído, trabaja con mediums para, oye, que este cuate, ¿dónde estará? Entonces que el medium, o sea, pues se pongan a trabajar el FBI, pero que buscan a mediums, es en serio, eso he escuchado, a lo mejor es una jalada, pero puede haber. Hay un programa en Estados Unidos, de los que yo conozco aquí en México, puro farsante. Bueno, bueno, de aquí en México no. Con elidente y la fregada. Recordemos también que la medium latina, que recientemente vino al programa, se hizo muy famosa por tener una sesión en privado, lo recuerdo bien, con Chiqui Rivera, y ella da testimonio, ella asegura, que sí habló con su mamá a través de la medium latina. A ver, digo, al final... Eso queremos creer. Claro, al final, yo curiosamente, aunque me gusta mucho este tipo de temas y todo, soy un poco más cerrado en ese aspecto ya a nivel personal y comparto el punto de vista de Gustavo, porque también creo que hay que basarse luego muchas veces en una ciencia, y la ciencia, por ejemplo, la tanatología, que eso sí te ayuda, y debes de plantear desde dónde está la necesidad de saber de la otra persona, desde tu ego de saber para yo sentirme bien o desde la otra persona. Entonces, eso te ayuda también, porque luego esos mediums son muy caros, y también podrías probar con un tanatólogo especializado... No sustituye en una terapia. No sustituye exacto, y podrías probar con una persona especializada para que te ayude también a este desprendimiento y al aprender a decir adiós. Sí, pero podemos hablar de la ciencia y todo, pero cuando estás viviendo un duelo y una pérdida, te agarras de lo que sea el halo para poder tener un poquito de paz. Pero en otro caso, lo seguimos platicando, porque hasta la película Ghost, es que cuando se muere rápido y que estabas desprevenido, entonces anda... No sé si sea cierto, pero lo que es cierto es lo que Addis va con esto, que eso sí es de verdad.